Esa es rock and roll, vamos bien Todo lleno de tatuajes Y lo hago hasta atrás, a veces Tu camiseta de metalica Quien sabía la pensaría Eres una estrella de rock Pero hay nada que me asimaba la neta Allí somos en el primer jacinto metalero de la noche, señores Con toda la banda de Diego Guanajuato ya con nosotros Esefiri y su esposa Para la buena, agente de Béjamo, Guanajuato La gente de Ciudanesa, bienvenidos De los rachigones de Los Ángeles de San Bernardo ¡Oye! ¡Báilale, güera, báilale! ¡Estoy chiquito! Siempre va a ser un traceta, su alma va a ser sin corazón, en esa cura vista de allí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!